¡Suscríbete al canal! También RPG o roguelite, no sé, tiene un poquito de todo, evidentemente La ambientación es Full Isaac, como estáis viendo aquí Y empieza aquí directamente, abro el juego y empieza aquí No tengo ningún tipo de indicación No entiendo nada, ¿vale? Supongo que esto es el tablero, por decirlo de alguna forma Aquí hay algo, no sé lo que es Aquí tengo unos marcadores que creo que representan estas de aquí Puedo saltar el tutorial, pero me imagino que debería jugarlo Movimientos restantes, está en inglés, ¿vale? Y mucha gente me ha dicho, deberías jugar el Delegios Bumbo Deberías jugar el Delegios Bumbo si te gusta Isaac, tal Entonces me lo compré en diciembre Y ahora es cuando lo vengo a probar, ¿sabes? Así que nada, aquí tengo una cara Dice, cuanto más Perdón, cuanto menos vida Tenga Más duro pega Bueno, aquí Está la cámara Aquí están las monedas que tengo, ¿vale? Estas son monedas, estadísticas Daño Esto aquí, ahí está la flecha Daño Esto es un puzzle O sea, una pieza, un puzzle Velocidad y suerte, supongo Vale, me dice Golpeadme con algunos huesos, chico Te daré un punto de movimiento Úsalo para alinear cuatro huesos Luego arrójalos Ah Lanzarlo Lanzarlo aquí, supongo, ¿no? Gracias, lo necesitaba Pero necesito más Te daré dos puntos de movimiento esta vez Y tienes que alinear cinco dientes Vale ¿Cómo coño alineo yo cinco dientes? Ah, vale Puede ser tanto en línea recta Vale, puede ser tanto en horizontal Como en vertical, ¿no? ¡Boom! ¡Wow! Eso no sé qué Vale, los dientes y huesos Eh Hacen daño lanzarlos, ¿vale? Ah, vale Y cuantas más líneas Eh Juntes Más fuerte es el impacto, ¿puede ser? Experimenta con los combos Ah, un combo Vale, vale Lo he entendido ¡Boom! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Está guapo! ¡Hey, again! Vale Esta vez es mi turno De golpearte a ti Te voy a golpear Dice Eh Hagas lo que hagas No juntes cuatro boogers ¿Y eso para qué vale? Vale Yo, gum, no sé qué Gum es como chicle, ¿no? Ah Los boogers Detienen la acción Del enemigo Vale Ahí voy otra vez Dice Tengo dos puntos de movimiento ¿Cómo cancelo Mi movimiento? No, no puedo hacerlo, ¿no? No, lo hice mal Creo que no Creo que no podía alinearlos ¿Verdad? Los cuatro ¿Cómo lo hago? Ah, vale Muevo este Muevo este Vale Intenté moverlos de abajo Tiene que mover... Una caca Había una moneda en ella Pues era una caca, ¿no? ¿Cómo lo sabías? Las cacas pueden cubrirte O sea, escudarte De un... De un único ataque Pero ya lo sabías Vale O sea que Las cacas Y los... ¿Chicles? ¿Y qué significa esto Que me va poniendo aquí? Vale Vale Ahora Acábame Y te daré No sé qué Es complicado, ¿eh? Vale Vale ¿Y qué gané con... Con la cosa esa? Bueno ¿Cuántos movimientos tengo? Vale No puedo ¡Au! Vale Ahora sí, ¿no? ¿Y cómo hace cuánta vida Tienen los enemigos? ¡Eh! ¿Yo otra vez? I really gave you a run for your money Te daré no sé qué Por tu dinero Vale Deberías curarte un poco Vale Medio corazón Me curo, ¿vale? Dice Los corazones son Menos comunes Que otros... Otras fichas, ¿no? Vale Dice Es hora de volverse un poquito locos Dice Mira cuántos... Bueno Cada una de las filas Que has completado ¿No? Te da un maná específico Para el que puedes usar Para castear Diferentes hechizos Vale Esto me pide cuatro huesos El boombo smash, ¿no? Ese hechizo toma maná de huesos Ah, vale Maná de diferentes... Ok Vale Tienes que juntarlos Le puedo pegar Y ahora tengo El hechizo, ¿no? Toma Vale Creo que estás listo Para una batalla real, ¿no? Antes de irme Déjame darte un tip Puedes visitar el casino Después de cada boss Para guardar las monedas Dice Los bosses tienen Tienen más de una acción Así que ten cuidado Vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Es el típico juego De unir piezas Solo que, claro Un poquito más complicado, ¿no? Con más mecánicas que eso, claro Tenemos más personajes Bumbo The Lost Bumbo The Empty Bumbo The Dead Bumbo The Weird Bumbo The Stout Bumbo The Nimble Bumbo The Brave Vale, este es como el básico, ¿no? Tiene el bumbo Smash Y el bumbo Shake Rerolea las piezas del puzzle, ¿no? El tablero, perdón Y el bumbo Smash El diseño es muy bonito Es como una obra teatral, ¿no? Me gusta, me gusta ese diseñito ¿Puerto, se escucha el juego? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Y el juego creo que se oye también Sí, se escucha Perfecto Vale, tengo dos enemigos Que tienen dos de vida ¿Y cómo sé yo? Ah, vale Luego tengo que decir A quién atacar, ¿no? Tengo dos movimientos Eh, aquí ¿Y dónde elijo A quién atacar? O sea Perdón, me refiero ¿Dónde bloqueo? Ah, pongo la caca aquí Para bloquear esto, ¿no? Y puede ser un bumbo Smash aquí A este le bloqueo ¿Qué ha sido eso? Ah, se han movido Se han movido hacia adelante, ¿no? Esto es un bloqueo Y dientes Me quedó un movimiento ¿Puedo conseguir dientes? Tengo que hacer cuatro filas, ¿verdad? ¿No puedo juntar nada? A ver, puedo hacer una cosa Eso me da un movimiento Vale Pero no puedo juntar ningún diente Y lo verde tampoco No Me ha pegado el de atrás Vale, es complicado, ¿eh? Diente Una estrella Spell ready Reroll the puzzle board Vale ¿Pero qué es la estrella? No recuerdo que era lo verde, tío Era un bloqueo No era un bloqueo Spell ready Vale Ah, es anular una acción Creo, ¿eh? Quieto, 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 quieto ¿Cómo cancelo el movimiento? Vale Dientes Vale Pero están vivos estos Una caca Y me van a pegar estos, ¿verdad? Joder Esto es difícil, tío Huesos Tengo el bumbo smash Vale Me quito estos tontos de aquí, ¿no? Ahora tengo que buscar huesos Para poder tanquear a este Puedo alinear este aquí Bueno Puedo rerolearlo mejor Vale Está bien así Golpea la caca Me la quito delante Y ahora puedo Bajar esto Le he quitado un montón, ¿no? Y bumbo smash Vale Me ha costado una vida Este combate ¡Eh, la tienda! Máquina de humo 50% de probabilidad De dodgear El siguiente ataque Ah, no Los siguientes ataques Es una magia Con cuatro limones Bueno, con cuatro Number one Mejor dicho Miss Bang Remueve una fila Y todas las adyacentes Voy a caerme Perdón Voy a caerme en la máquina de humo, ¿eh? Vale, con cuatro limones Bueno, voy a seguir diciendo limones, tío O sea, hago así Tengo para la máquina de humo Perfecto Y puedo... No puedo, ¿no? Es que hay que alinear cuatro No tengo para alinear cuatro ¿Verdad? Vale, con eso tengo probabilidad De dodgear los siguientes ataques Un 50% Pues tengo que empezar a alinear Esto Va a atacar este, ¿no? Los que tienen exclamación Son los que van a atacarme Vale, esto aquí Bumbo smash aquí Y ahora de estos Puedo llegar a defenderme ¿Verdad? Eso verde No sé qué es Ah, es como un escudo ¿Verdad? Vale ¿Cómo nos salvamos aquí? Puedo alinear esto aquí Y este aquí No puedo mover los dos a la vez La verdad Aquí tengo un diente Spell ready Vale, un momento ¿No puedo alinear ningún hueso? Sí Bumbo smash Vale, pues me quedaste tontito Que es bastante fácil, ¿no? Me va a atacar Ahora sí va a atacar ¡Eh! Cinco Voy a tirarle dos ¿No? Tiene dos acciones anuladas ¿Verdad? Vamos a meter otro A esto Y... Hostia, no me gusta nada Un bloqueo ¿Otro bloqueo? Pobrecito No puede hacer nada Vale, esto aquí Y esto aquí Este me lo he hecho perfecto No me han tocado Tres moneditas Caquitas Caquitas y moscas Vale Eh... Tendría que mover este Y el de arriba, ¿no? Pero arriba no hay huesos Vale, ¿qué busco, tío? Dientes Tres dientes No Aquí no Hostia Que mierda Tablero me han puesto, tío A ver, podría poner Tampoco Me han puesto Un tablero malísimo, tío Es que no sé Cómo alinear los huesos Porque arriba no hay ningún hueso ¿Verdad? Abajo tampoco hay caca O sea, no puedo alinear nada Este turno Así que puedo Esto y esto Me van a atacar estos dos Toma Eh... Aquí Vale Uh, cinco huesos Vale, me como una hostia Vale, el huesito aquí ¿Pero por qué no lo tira abajo? Ah, tiene que matar Obligatoriamente el de arriba Para poder atacar el de abajo La madre que me parió Vale, esto por aquí Vamos a bloquear Y... No Aquí Habría que mover este también Nah, un lío, ¿no? Toma Tengo el bombo smash Podría... O sea, ¿se puede guardar el bombo smash? El bombo smash no Bueno, sí, sí que puede guardarlo De hecho, puedo hacer dos bombo smash ¿Puedo guardar esto para el siguiente tablero? No, ¿verdad? Creo que lo que tienes aquí lo pierdes En el siguiente nivel Y este pedazo de combo Acabo de hacer Vamos a ver si tengo Lo dudo, ¿verdad? Blind rage Tú y tus enemigos Hacen más daño Quake Rompe rocas Cacas Y daña a los enemigos ¿Dos qué? Voy a llevarme esto No sé lo que es Pero me lo va a llevar ¡Eh! El piper El primer boss, ¿no? He perdido todo lo que tenía arriba ¿Habéis visto? Rompe rocas Cacas Ah, pero puedo utilizar Ah, tiene como dos turnos, ¿no? Resisted ¿Cómo que resisted? ¿Resisted por qué? ¿Resisted por qué? Pero no entiendo ¿Resisted por qué? Ah, vale Ya entiendo Son los ojos Del tipo Si le pego a ellos Los resiste Tengo que pegarle a él Cuando ellos se muevan ¿No? Hay que pegarles para que se muevan Hostias Tela, ¿eh? O sea, tengo que tirarle a este Se mueve Y ahora le puedo pegar a él ¿No? Vale Hostia, pero me van a reventar, ¿eh? Vale, espero Espero poder Dogear Este ataque Eh, podemos poner Vale, defensa Está muy bien, tío Aquí Y ¿Me hace falta rerolear? Uno aquí Y otro aquí Y no Miss Van a atacarme Ah, que también me atacan ellos a mí Los putos ojos estos Me va a atacar, ¿no? Pero escúchame Que también me ataquen los ojos XD, ¿no? Se lo pega a este, tío Nada, me van a matar, ¿eh? Vale, defensa Tengo el bumbo Pero es que si están delante No puedo atacar ¿Por qué no se ha...? Ah, lo he hecho mal Ahí lo hice mal, tío Vale, aquí Vale, se mueve Perfecto Aquí Puedo ir a por el asaco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué guapo, ¿no? Hostia, pero este bojero es difícil Logra es bloqueado Bumbo de Mimble Y de Forlorn Hollow Se escucha muy bajito Ahora lo escucharéis mejor Ahora lo escucharéis mejor He desbloqueado un personaje, ¿no? Bumbo de Mimble Desbloqueado Vale Lo he subido en el OBS Para que lo escuchéis mejor Pero ya lo bajo He desbloqueado a Forlorn Hollow Supongo que es un nivel, ¿no? ¡Ah, ya me lo pasé! ¡Me he pasado mi primera run! Vale Es como el Aiza Cuando matas el pie Acaba el juego, ¿sabes? Luego tienes que volver a empezar Y tal O sea, tengo a este tío ahora Y luego tengo también A este Que tiene menos vida, parece Tiene menos vida Menos daño Pero tiene más suerte Sí Menos vida, menos daño Pero tiene más Más velocidad Más Más suerte, perdón Y tienes el Need La aguja Que es con cuatro lágrimas El daño aumenta Con cada hit Y Toothpick Remueve un... Ah, vale Una línea entera Vale, pues Como primera run Está bien, ¿no? Primera run Y me lo paso Sí, buenísimo Entonces, ahora Si vuelvo a jugar con Bumbo ¿Por qué pone rando? No quiero rando, tío The lower his health The harder he hits Pero que no quiero un... Que no quiero un Rambo Rando Aquí O sea, si vuelvo a empezar con él Ahora me imagino que tendré un nivel más Después del primer boss, ¿no? Me gusta Eh, ¿qué os ha parecido este juego? Sé que no es Isaac Pero, oye Me ha gustado bastante Si queréis más vídeos Y más... Episodios Decídmelo Dejad un like Y poco más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.